¡Tweetear! Vale He puesto el tuit Buenas, Toby Estabas esperando ahí ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Se escucha todo bien? ¿Se ve todo bien? ¿Nos hay problemas? No vamos yendo ya, por la city Buenas, Toby ¿Cómo se llama? Ah, se llama Vale, estamos en Ciudad Carmín El puerto de los ocasos exquisitos Qué fijos Bueno, espera, voy a esperar un poquitín más y eso ¿Qué tal la vida, Toby? A ver, hoy toca Lo que he puesto en el tuit, en principio Visitar Ciudad Carmín, echarle un ojo Hablar con Tocristo Luego ir a por SSAIN Buenas, Regulus Vi que estabas hosteando a alguien Sí, creo que estaba Potimax Tengo una lista automática De hosteos Que está Potimax, está Links, está Dayo, está Potem Buenas, Nazus Matar al Sargento, correcto Bueno, matar al Sargento no sé Pero al Raticate hoy sí toca Hoy toca pasearse por Ciudad Carmín Hablar con todo el mundo Estoy haciendo una tarea Yo ayudo en lo que pueda Dentro de mis posibilidades Eso, patearse Ciudad Carmín SSAIN Cargarnos al Raticate Conseguir corte Y el ETSURGE En principio con esas cosas Como mínimo Creo que en hora y media Nos da tiempo Así que vamos a empezar hablando con Torocrindo Aquí es lo que están construyendo Voy a construir un edificio En este trozo de tierra Mi Pokémon está apisonando la tierra Y es un Machop, ¿no? Yes ¿Todo bien? Sí Un Machop está apisonando la tierra Sí, nada Digo Bien Bueno, eso He tenido un problema con los vídeos de Sly Que los descargué en MKV Nos preocupa la contaminación Dicen que Grimer Se multiplica en residuos tóxicos Los descargué en MKV Y en MKV No lo detecta el Sunivegas Así que Estaba convirtiéndolos a MP4 Pero tarda muchísimo Sé que lo he quitado Porque había que hacer directo Así que Buenas, Alonso Así que nada Me lo tendré que volver a descargar en MP4 ¿Viste al SSAIN Anclado en el puerto? No, todavía no No he llegado No me hagas spoilers Me imagino al Machop Piando muy fuerte Una zona muy Enojante Una JJ Está medio muriendo el directo O es mi internet Uh, sí Ha perdido unos fotogramas hace poco Pero no sé por qué ¿Qué tal pijama? Gracias por... Hace tiempo que no me paso de forma regular Espero que todo vaya bien Nada, todo muy bien Muchas gracias por pasarte Muchas gracias por esa pedazo de suscripción Además de pago Joder, muchas gracias, tío Nada, eso Estamos aquí dando al Pokémon Que empezaba a hacer el... El... Espera, voy a quitar El aviso de los fotogramas Que se han perdido El repaso a todas las generaciones Y... Evidentemente Empezamos por la primera Así que nada Muchísimas gracias por... Por la suscripción, tío Gracias por pasarte Y apoyar el estilo, evidentemente Eh... Si yo toco un Pokémon de un nivel superior Es más fuerte Pero todos los Pokémon son vulnerables Ante ciertos tipos Psíquico No hay Pokémon invulnerables Cierra Chrome FFPS Va mal Espera, voy a cerrar el explorador O sea, pero no tengo nada Os juro Que ahora mismo no tengo nada Habla con la enfermera de Joy Se urtea un dato olor importante Eh... Solamente tengo abierto El... El... La... La... Twitch Y el juego Y el Streamlabs O sea, no tengo nada más abierto ¿Va mal o...? Mi delay Sí, bueno, delay es normal Y si eres un tipo psíquico Solo corre Bueno, eso es Min Mi Pokémon fue envenenado Mientras caminábamos Pues... Eso suena muy raro, eh Algo le hiciste Aunque sean del mismo nivel No, no, te lo juro Mientras caminábamos Los Pokémon pueden tener Diferentes habilidades Un Pokémon entrenado Es más fuerte que uno Solo va Por los EPS Ahora sí que estoy comiendo No podré comentar mucho Pero te estoy viendo Guay, guay Ahí de... De socialiting Va muy bien Ah, pues si va bien Entonces será... El coronavirus Y Jerry Jerry siempre con nosotros A los que estéis cenando Que aproveche O comiendo Yo acabo de cenar Unas patatas y una tortilla De queso Dame la caña Soy el gurú pescador Tú, fíjate Tú, fíjate Eres un pescador En una ciudad con puerto Que habrá 800 millones Si te amas el gurú Me encanta pescar ¿Y a ti te gusta pescar? No Oh, bueno Qué pena La mera caña La mera caña que es gratis Sí Me gusta mucho pescar Fenomenal Me gusta tu estilo Toma esto y pesca, jovencito Caña vieja Esto es por si no compraste El... 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 Buenas, Aqua ¿Cuál es la sucedura? Ah, señora vaca Me temo que esta fe... Esta caña es para mi amada Es que es una forma de vivir Del mar a los ríos Zarpa y pesca El más grande Chao Vale No entiendo Lo que me has dicho El Pokémon pudo pisar a un Mook Nos está... Aquí no hay Mooks Bueno Esta señora nos ha hablado de Grimers Así que Ahí... Se... Bueno Dejémoslo en... Una duda Le dio una paella arruinada Hay gente mala que utiliza los Pokémon Para cometer sus actos criminales ¡Como yo! Bah, te pego un poquito y te roba la cartera El Team Rocket trafica con raros Pokémon Y prescinde de aquellos Pokémon Que no sean muy populares O útiles Y porque van a por un puto Pikachu Creo que los Pokémon pueden ser buenos o malos Todo depende del entrenador O sea que el entrenador es el que es bueno o malo Ya tengo a Jerry por fin Bien ¿De qué me perdí ayer? Pues ayer hicimos Ayer Nos cargamos a... O sea, fuimos a ver a Bill Que nos llamó Jefes Fuimos a ver a... Nos derrotamos a Mixty Que además era la primera Y nada Y derrotamos a los entrenadores de esta ruta Y bajamos para acá La verdad es que parece que hicimos poco Pero estuvimos hora y media ¿Tienes un Spearow? ¿Quieres cambiarlo por mi Farfetch? No Qué pena No tengo un Spearow No quiero un Spearow O sea, un Spearow Y tampoco quiero un Farfetch La verdad Club de fans de Pokémon Bienvenidos todos Es como club de fans de los animales Es como un concepto súper... Ridículo Me imagino el tipo pensando Me dijo que no Ahora que sí Es bipolar este chico Me encanta mi Sil Chilla ¿Cuánto? Me imagino en plan ella ¡Hombre Sil! Y ya no, por favor, no ¿Viste el meme de Twitter? Se me colocó un poco Pero sí, sí, lo vi, lo vi Pero tuitealos Si los tuiteas te los retuiteo Es que sí Me imagino eso La imagen de ella corriendo ¡Hola Sil! ¡No, por favor! ¡No! Y según la abraza Se le salen todos los ojos ¡Aaah! Y se muere ¿Qué? ¿Gritas cuando la abrazan? Nah A mí no me gritan Me perdí de mucho Bueno Nah Yo habría sido el club de fans De los Pokémon Tengo más de 100 Pokémon ¡Oh! ¡Oh, wow! Yo no es por... No es por presumir Pero... Engalar Tengo cuatro veces eso Soy muy exigente En cuanto a los Pokémon Y bien ¿Has venido para saber Más cosas de mis Pokémon? Sí ¿Por qué no? Pues escucha Mi preferido es Rápidas Es... ¡Gracioso! A ver Un pájaro O sea, un pájaro Un caballo de fuego Buena Raúl No sé yo si es muy gracioso Mi polvo de veneno Siempre útil La primera vez que juego a Pokémon No le dio importancia A los NPC Y en la única casa que me metí Me regalaron una bicicleta ¡Épico! Es lo malo de tener Pujos en los antebrazos Supongo que esto es lo mismo Cuando hacen Competencias de mascotas A punta Para enseñar a los gatos Comprando precio De comida de gatos Tú no comentes Que tienes cosas ilegales Te ves guapo Con los cascos Muchas gracias Es cariñoso Veloz E increíble ¿No crees? Es sorprendente La verdad es que me lo tiraría Simpático Y lo quiero ¡Oh wow! ¡Qué furro! Si lo abrazas cuando duerme Es tan cálido Es fuego, señor Y mi... Si está dormido ¿Cómo es mi... Si está dormido ¿Cómo es mi mozo? Buenas, Drago No sabemos muy bien Qué pasa Dependiendo que le parezca Gracioso Capaz es pirómano No, no tiene pinza De que es furro pirómano Y que le va a tirarse a caballos Mientras duerme Vamos a violar caballos Es espectacular Encantador ¡Ups! Ya me he ido otra vez ¡Qué asco! Un caballo de fuego Sí que es gracioso Alguien se monta sobre él Y se quema los huevos Escucho esto con la voz de Rangus Sí, la verdad es que le pega a Rangu Decir esto Si un caballo no es veloz Es preocupante Oye, si es cojo ¿Qué pasa? A lo mejor se refiere a que tiene gracia Pero de elegancia Mientras duerme Lo veo complicado Mi mente está ya muy enferma Es más, Poninti Que tendría que quemarte Tenerlo cerca Ni hablar de montar a caballo Ya, la verdad es que sí Mira qué hora es Me estoy poniendo rojo Hablando de mis rápidas Hablo demasiado Gracias por escucharme Toma esto No tienes sí Es verdad Aquí el almacenamiento No es infinito Pues voy a quitarme las MTs Que en principio No voy a usarlas Hostia, qué putada Que el almacenamiento No es infinito Qué guarrada Bueno, es que ya Que no es infinito Es que es enano PCD Gery Dejar objeto El mapa Lo voy a dejar Voy a dejar Las MTs también Alejate de ese pervertido La MT12 Ayuda a mi perra Se tira pedos radioactivos Y apenas por respirar Que me he perdido Cómo va la aventura Bien, de momento Vamos por Tenemos que quitar ese aim A matar a Rathicade de Potem Ah, me tengo que dar a Melhoraro Y... Y va por la medalla Del Teniente Surge El fósil El fósil de momento Lo voy a dejar Hasta que no lleguemos A la ciudad Canela O sea, a Isla Canela No tenemos nada Eso era todo lo que dio A los juegos de GB Que a cada rato Se te acababa el espacio Sí, es una mierda De repente Rezno tan bulto Tocando la rodilla Infinito Como la energía infinita Aquí muy infinita Yo creo que no tenía la energía A ver, señor Espero no tener que volver A escuchar hablar de sus rápidas De cómo se Fornica sus rápidas Oír mi historia ¿Cómo que historia? Me has contado Cómo te tiras a tus rápidas Bueno, venga Venga, venga Viene, sí Ajá Sí, sí Entonces lo pones a cuatro Sí, sí Qué guay Rápidas Esto de la bolsa Era molesto Pero entiendo Sí, a ver Bueno, no sé si realmente Eran tan limitaciones Luego en oro y plata Sí es infinita la bolsa ¿No? Tampoco hay Tanto cambio tecnológico Será el tema Del tamaño Que dedicaron a la bolsa Supongo A ver Y que a lo mejor De primeras Realmente pensaban Que era una feature Entre comillas ¿Sabes? En plan de Yo qué sé No tienes Por qué tener El inventario infinito En un juego Firum me llevará Volando a donde sea No necesito una bicicleta Espero que te guste Ah, ¿me ha dado la bicicleta? ¿Me ha dado la bicicleta? Ah, Bono Bici Ah A Bono no Es decir, el abono de la bici Está bien Pero mejor un Bono Bici Mi Pikachu Es el doble de gracioso Que ese Esto es un Pikachu Yo creo que esto es un Clefairy Pero bueno Si tú dices que es un Pikachu El presidente Habla mucho de los Pokémon Sí Sobre todo de cómo Se tiran sus rápidas ¿Dijiste Pokéfilia? No lo he dicho Pero sí La verdad es que sí Qué cochino Que sí Es que es lamentable Ah, esta es la del Spearow La historia como Violón rápidas Sin que pase Había dos opciones O Mew O Más espacio en la mochila Así tiene pinta Tiene pinta Vamos a por la vicina De momento no voy a usarla Si eso cuando volvamos arriba A hacer corte Ya entendimos Señor, le gusta My Little Pony ¿Cómo se llamaba El fandom de My Little Pony? Hola, estoy buscando a Mew El SSN es un famoso Y lujoso crucero Visitamos la ciudad Carmín Una vez al año La gente esperando aquí Un año Que saliese El barco de nuevo Bienvenido al SSN Bueno, no estoy dentro Chaval Bienvenido al SSN ¿Tienes Tienes problemas de memoria? ¿Tienes su ticket? Gary enseñó el ticket Del barco Ok Vivo Ok Me asúa tu ticket Ah, no podemos ir Qué pequeñito No podemos ir a por el camión Tiene un poquito de obesidad Bueno Como los de Esta generación Los Pikachu de esta generación Hola, me llamo Induzcan hombre De prota de Pokémon Y llevo una bicicleta En la bolsa Bronis Eso, Bronis Bronis Sí, sí Los Furries Pero más turbio Que es la de rápidas Si os habéis fijado Todo el mundo Tiene su Pokémon al lado Excepto él Yo no digo nada Hola señor ¿Usted pelea ya? Los pasajeros Se están impacientando Están en cuarentena Los que están más aburridos Podrían retarte Qué bonito Vamos para la derecha Este es el que dicen Que es handsome ¿No? Que es un policía ¡Viejo solo! Vale Eres mayorcito Ya para viajar solo Mis Pokémon Son mis únicos amigos Eso ya es más triste Yo no digo nada Y lo digo todo En esta escena Matasqué un montón De pequeña Porque no me quería Ir del barco Y pensaba que algún día Zerparía ¡Ya! Yo también Caballero Growlit ¡Ay qué feo! ¡Ay qué feo! ¡Ay por favor! ¡Ay por favor! ¿Qué te hicieron? ¡Ay! No solamente que sea un perro En plan Tirando más realista Es que tiene una cara De deprimido ¡Ay por favor! ¡Pobrecito! ¿Qué te hicieron? El del viejo Da para vídeo Da para teoría Esa cosa Se va a llamar Jerry Ya La verdad es que Ahora me arrepiento Pensaba que mantenía Pensaba que mantenía Más el sprite antiguo O sea El sprite Que era más parecido Al sprite nuevo El rápida está llorando En una esquina En su casa Intentando esconder Super Vitor No Tiene cara de foca Pobre perrito ¡Qué precioso! Hostia Que espera Que Alonso no sintió nada ¿What? ¿Qué ha hecho? No sé ¿Qué me ha hecho? Potimax Desaprueba esto Sí habría que decirle a Potis Si a este Grobrick le gusta tanto Es que es muy feo Tío Encima tiene la cara Como de tener la boca cerrada Pero luego la tiene abierta Es muy raro ¿Sabéis? No soy el único que lo ve Algo así En plan que Se le hace como Super rara la boca Porque es como Es como que está sufriendo ¿Jugar a Rojo Juego Y otros remakes? Sí Lo que no sé es cuándo No sé si antes O después de terminar todo O en su momento cronológico Seguramente en el momento Cronológico Pero sí Los jugaré Que no rugido Hace que el poke que lo use Huya Ah Me hizo rugido En teoría Bueno En las generaciones de después Me cambia el pokémon Pero se ve que aquí no funciona Así ¿Quieres cambiar el pokémon? Grulito se llama Pero Alonso Ni sin muta Tía Ha rugido A lo mejor En esta generación Solamente afecta A los Salvajes Pero entonces ¿Qué sentido tiene Que un entrenador Rival Lo tenga? ¿No? Grulito ya me recuerda A Karimero ¿What? Se nota que tiene la boca abierta Por la lengua Si se puede A mirarle Que tengo Un pedo Ahora se espertó Hay que darle Un poco a Roltas Que Roltas Tiene que meter de hostias A Al Raticate Es que es una maravilla De Sprite Si, si De momento Estamos viendo Entre este El de Machop Y alguno más La base Es bastante Lamentable Te gustó el video Que te hice ayer El de entrenadores humanos Si, estuvo gracioso Estuvo gracioso Porque le gusta Escuchar rugir A su perro Será el típico Que tiene su perro De mierda ahí En plan Mírale que guapo El perro Mira Y empieza el perro Mira como labra Que guay Y está Mi perro mirándole Ahí como ¿Qué haces? Cuando falla Pone no afecta Sí Sí lo pone Me recuerda Karimero Por su último video Ah Vale Sí Vale Vale Tú sabes ¿Cuál es el secreto De que Karim Este mamadísimo? Hombre Pues ir a la gimnasia Venció caballero Oh Mis amigos Me acabo de matar A sus amigos Deberías portarte Bien con los amigos No Entonces este No es el policía Entonces ¿Quién es el policía? ¿Y dónde está La que me cura? ¿Tú eres el policía? Mogoso ¿Cómo te atreves A entrar aquí? Sí Debes ser El policía Entonces Son topijos ¿Eh? Nadie Sí Golbat Seguramente Es el peor De todos El mejor Spide de esta Que nación Es el que Fade Porque hace El pack Venga Tobi Debutas En el capítulo De hoy Está fuerte Por cara A menos raros Se imaginan A Gary Momadísimo Cara de Pikachu Sorprendido Oye Tampoco Joder Karim Karim está fuerte Pero Tampoco estoy Y Saco así Y reviento la camiseta Podría ver la charleta Después de las 12 No creo He quedado para jugar El minecraft Estoy en el piso 30 Del mar ¿Cómo se llama? Mar tormentoso Para ir a porquí ogre otra vez Esta vez con zapdos Con zapdos Con articuno Y con Cerraliga del 47 Así que Jugaría eso Yo sí que estoy Mamadísima Si Aqua Además de ser Enana Está mamadísima También Este tipo Lleno de Growlitz Me hace acordar Cuando un vagabundo Que tenía 5 perros Los perros Lo defendieron De los polis Que lo querían arrestar Seguramente Sea La misma Si Los usa Igual Seguro Gery es todo un 10 Gracias Sé que es mentira Pero gracias Carmalan No Carmalan la chupa Dice Si la es que Tobi contra estos Madre mía Es una bestia Oye Eres un niño Oh wow Si Me gustaría que me dejara solo Fuera de aquí Oh wow O sea Me llama niño malo Y luego quiere que le deje solo Entonces ¿Dónde es el policía? Yo estoy buscando a un policía Tú no eres policía ¿Tú me curas? Camarero Que soy La explotación infantil Bien ¿No? Me gustaría tomar una tarta De cerezas Pues Pues hazte la ¿Qué cojones me cuentas? ¿Tú luchas? Siempre Viajo con Wigglytuff Bueno Muy bien Los cruceros Son tan elegantes Y acogedores Bueno Todo el mundo Quiere pegarse contigo Así que no sé yo Qué decirte Bonjour Confirmado Viene de Kalos Este crucero Va a Kalos Soy el camarero De este barco Encantado de servirte En todo lo que quieras Parece ser el tipo ¿Qué dijo? Parece ser el tipo Fuerte y callado Sí La verdad es que Red es bastante callado Sí Sí Vale Estos luchan Matadme Please Me gustan los Pokémon Y a ti Pues mira Hemos encontrado un señor Que tiene un Rápidas Que seguro que le gustan Más que a ti Si perdías contra ese señor Acabas en la casilla de la cárcel Sí Durante dos meses Todo el mundo Quiere pegar con un niño De 10 años Ya La verdad es que La 21 macho Qué pesados Venga Toby Ala Vamos Plot twist El mote de ese Clefairy Era Wigglytuff El mundo Pokémon Es un tanto violento Te miran un segundo Y te quieren reventar a palos ¿Ya? La verdad es que Todo el mundo tiene un problema Con la violencia Voy a hostia Porque es un robot Está ahí analizándolo ¿Sabéis? En la pantallita típica Del medidor de potencia Del Dragon Ball Está ahí Ti-ti-ti camarero No es una amenaza No destruir Encima es francés Guau Eres estupendo Gracias Gracias Seamos amigos ¿Vale? Y así podremos intercambiar Pokémon No Eres un preñado MT8 ¿Qué es? Teoría No hay terapegutas En Pokémon Eh, no tire Ah, no tire todas las cosas Pensaba que sí Golpe cuerpo Bueno Al principio No lo voy a usar Pero ¿Cómo puede caber Cuatro personas Y dos Pokémon En la habitación? 0 por 0 0 ¿Qué? Porque no sé Que me ha dicho la señora Tampoco Si fuese un cantoniano De bien Cada maquillazo Está muerto ¿Con qué prota Te identificas Tu personalidad? Si ningún prota Tiene personalidad ¿Qué prota Tiene personalidad En Pokémon? Ninguno Tiene Son todos vacíos Ya os he dicho Que mi favorito Es oro Pero No porque me siento Identificado Con un avatar Entonces lo que tiene Ser Uchiha Revienta a todos los días Con su Este oro sacado Por los traumas Sí Tobi Está intentando Ganarse el puesto Para que no le echen el equipo Se supone que ibas a jugar A todos los juegos de Pokémon Para ir viendo Cositas de tus teorías Y descubriendo nuevas Pero hasta ahora Solo hemos encontrado memes A ver La primera generación No tiene mucho Y además Me la he jugado ya A varias veces Las teorías hechas De la primera generación Yo creo que ya está Práctico Ya Ya está todo hecho Así que En principio Esta es la más De chill Ya cuando empecemos Segunda Pues ahí se mirará Un poquitito más Y sobre todo La que más miraremos Serán cuarta Quinta Y sexta Seguramente Séptima No tanto Porque lo tengo todo apuntado Oro si tiene personalidad Sí Muchísima La primera gen Es un meme Oye No digas eso Es la primera A mí Sigue siendo Mis tres favoritas A pesar de Las cosas que tiene Que me gusta mucho El rollo que lleva De eso Lo que os dije al principio De estar tú libre En el fondo Haces el desafío En los gimnasios Entre comillas Porque quieres No sé A mí me mola Sirgerissum Gracias Por la parte que me toca ¿Por qué Link Tiene más personalidad Que las flotas de Pokémon Sin notar brezas de Wild? A ver Link Tampoco ¿Cuál es su personalidad? Que le mola A Zelda Y que salva al mundo O sea Tampoco Por eso Por ejemplo Hicieron Hace poco IGN Hicieron como una encuesta O un torneo O una mierda así Que era de Los 50 mejores personajes De la historia De los videojuegos Y tienes personajes Como Mario Yo qué sé Luigi Yoshi Bueno mira Luigi todavía Eso Link Charizard Pikachu No Pikachu No sé Charizard estaba fijo Y es en plan O sea Habéis tirado Por los típicos Que le gustan A todo el mundo Porque los juegos Les gustan A todo el mundo Pero realmente Esos son los mejores Personajes de la historia O sea Los juegos de Zelda Me gustan mucho Pero Link Charizard Todo el mundo Se acuerda De aquella frase De Charizard De Char O sea No sé Es un poco Oye Roltas ¿Quieres acertar En alguna Gracias Meme review Meme review Pega el otro console En el palacio De la televisión Algo 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 Sí Cuando te dan protección Que había Pokémon Sí Charizard mínimo Estaba Y creo que Pikachu También Eso Simplemente eran personajes Conocidos Porque es en plan De tío O sea Hay cientos De personajes De videojuegos Que son mucho Mejores que estos Y simplemente Los habéis puesto Porque son los más Conocidos O son los más tal Pero no por otra cosa La gente pidiendo A Gordon Freeman Y Gordon Freeman Que yo sepa Ni siquiera habla Tampoco Ni hace nada Más que pegarle Hostes a alguien Por eso es el mejor Flota Que es muy carismático Me hizo todos esos Diálogos de memoria Como O el legendario Y el gran Realmente Oro creo que Ni siquiera le hemos visto Hablar O sea Al único que se le va a hablar Es a Es a A Red Y habla con los puntos Suspensivos El resto Charizard merece un Oscar Palabras que te llegan Al alma Cortamos la luz Para mi los mejores links Son los de A Link to the Past Links Awakening Encima eso Mezclas Links Que son como 500 links distintos Realmente Oh no Viaje por todo el mundo Solo por ellos Y ahora están muertos Que me he perdido De momento No mucho A mis pobres Pokémon Y exijo que los cures En un centro Pokémon Bajar de tu Pija Eres una pija Ah vale No me cura ¿Dónde está la que me cura? ¿Tú eres el policía? Sí Este 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 Ya vamos a encontrar policía Sería un agente de policía Estoy siguiendo la pista Del Team Rocket Debería haber estado Kratos Creo que Kratos estaba también Charizard No es ni personaje Es que es eso O sea Es que muchos de los que estaban ahí Es que ni siquiera Los consideraría personajes Son avatares Más que otra cosa A ver Que están muy bien diseñados Y tal Pero Estoy tan ocupado Que me estoy mareando Coronavirus Había un objeto En alguna papelera ¿Por qué? ¿Por qué yo? Me paso todo el día Pelando patatas De hecho En Brezos de Wild Se encuentra un diario Donde pone Que no se atreve a hablar Porque le da miedo De excepcionar a la gente Sí, lo sé He jugado a Brezos de Wild En Brezos de Wild Se intentan hacer cosas Pero la saga El Legend of Zelda Tampoco es una saga Que destaque Por su profundidad Narrativa De personajes Zelda en Brezos de Wild También es muy interesante Ha sido hablar de Snorlax Se pasa todo el día Comiendo y durmiendo Como yo Anda, mira Justo O la Hans Exacto Pusieron a Sans ¿Por qué no a Doomslayer? Mira, Sans Toda Sans me parece un buen personaje Yo solo pego cebollas Sniff Por algo soy el chef El menú es Ensalada de salmón O sea, ensalada de Magikar Pero puede que los clientes Se quejen de tanto repetir pescado Solo tengo una caña vieja No puedo hacer otra cosa Eli es un pedazo de personaje Vi una bola muy rara en la basura Ya tengo la Super Bowl O sea, y hay muchos personajes muy buenos Que no esté Richtofen En ese top 50 Es lamentable Es simplemente que no lo conoce la gente Hola, pequeña Jora Estamos ocupados Fuera de aquí Realmente Richtofen No está un poco conocido, tío Y es que es un personaje Con la copa de un pino Kratos, Dante, Bayonetta Estaban los tres Estaban los tres Tengo que recordar En varios hay objetos, vale Pues miro No pienso consentir esa ofensa, González Charizard es mi personaje favorito De Rey Líos La saga Zelda tiene en la narrativa Un poco de milagros Un juego que hace más énfasis En mecánicas Que es maravillosa la saga En ese concepto Sí O sea, si es que eso Zelda sobre todo destaca Por el tema Mecánicas Más que Embresos de guay Algo narrativa Y creo que Skyward Sword También tiene algo, ¿no? Y Pero eso sí Es que Hasta la línea temporal Está hecha un poco por hacer O sea, no Por No me dolió eso Porque por lo menos Que pusieron algunos De las arcas de zombie Es que La saga de zombie Está súper infravalorada O sea, me Me O sea, realmente Muchísima gente la conoce Y muchísima gente Ha jugado a zombies Que eso no quiere decir Hacer los easter eggs ¿No? Pero Pero, joder Que Richtofen Yo creo que mucha gente Lo conoce Alguien me cura, por favor Mi amigo macho Que es súper fuerte Tiene tanta fuerza Que puede mover Hasta grandes rocas Cho Cho que cho Oh no Max poción También faltan Los aldeanos Del minecraft Vale, sí Ese te lo compro Voy a quitarme los cascos Bueno, a ver Es que realmente No tengo otros cascos Que estos no me gustan Porque luego me despeino entero Lionel es un personaje interesante Pero me faltó desarrollo Lionel Dice Es el de Pokémon Me parece mucho mejor personaje Paul No sé En Spice Spice Tienen mejores personajes Que Lionel Muchos mejores Ahí está el único objeto De la basura Pero estamos Estas generaciones Buscando un telabasura Personaje con más carisma Y diálogos Y humor Chris Indertar Es como eso Si me ponen a Chris O a Frisk Que Frisk Todavía se supone Que tiene algo Pero vamos Tampoco Glados estaba Glados estaba El problema Call of Duty Zombies Es el Call of Duty Lo sé Lo dije En el top De mis videojuegos favoritos Creo que es lo primero Que digo Que a pesar de tener Call of Duty delante Que es un juegazo Cortamos la luz Pero mi televisor No se apagó Ningún sitio Para curarte en el barco No había una pava Que me curaba en el barco Ya sé lo que dicen Los marinos Las peleas No sé lo que dicen Pero seguro que es muy gay La que cura Está al lado derecho De la entrada Pues es que no está Como la gente Está muy infravalorada Por ser entre muchas comillas Los juegos más oscuros La quinta generación Y Karimero Me ha dado la razón Ha pasado Estar infravalorada Voy a dejar que mueran Porque no quiero comerme más Hostias Ha pasado Estar infravalorada Si es que lo estaba A estar súper Sobrevalorada Ahora todo el mundo Sobre todo Ahora con Spy Escudo Y con el vídeo De Links Porque claro Todo lo bueno Lo teníamos En la quinta generación La gente No sube apreciarlo Es la generación Menos vendida Que es mentira Y son un poco pesados El día temporal de Zelda Como olvidar Cuando en Twilight Princess Salió una canción De Wind Waker El mejor personaje Es el bicho Que reparte Carteles En Hollow Knight En Hollow Knight No lo he jugado Así que eso ya no sé Decirte ¿Cuál es el mejor personaje Que tiene Pokémon? ¿El mejor personaje Que tiene Pokémon? Si a ver Evidentemente Se me vienen a la cabeza Gente como N A mí Lyson Ya sabéis que me gusta mucho Como personaje Handsome También está bastante guay No sé O sea Pokémon si tiene personajes Unos cuantos personajes Interesantes Pero joder Red no Evidentemente Red no es un personaje Interesante No te podías curar Con las camas Yo creo que era una chica ¿No? La que me curaba Hay alguien que te cura Pero no recuerdo Es que eso A mí me suena Que había una chica Que te curaba No hay un camarote Para dormir Puede ser Si no ahora Me paseo por las camas A buscar Marinero Has peleado muy bien Compañero Gracias Los de los pelos raros Son los mejores personajes De España y Escudo Pues Ayer terminé el guion Sobre esos dos personajes ¿Quieres ser un marinero? No, la verdad es que no Gracias ¿Puedo dormir aquí? No Imagino que no Está En juego Mi fama de marinero Contra un niño Link es fanboy De la cuarta Bueno Mira Lilia me parece Un personaje muy interesante Samina me parece Un personaje súper interesante Tocado como La séptima La séptima La mierda Nunca entenderé la línea temporal De la línea de Zelda La del héroe caído ¿Por qué surge? Pues alrededor de tres Podría dividirse En dos líneas En cada juego A ver, no O sea, sí tiene sentido Porque realmente Se crean dos líneas temporales ¿No? Una que es Donde el héroe derrota a Ganon Y otra Que es cuando el héroe Viaja al pasado Habla con Zelda Y meten en la cárcel a Ganon Antes de que haga nada Entonces se supone Que son las dos líneas temporales Que hay Bueno, y la tercera En la que le derrotan Esa sí que es la que podría salir Que en todas Mmm, espera Eh... Hace poco vi un vídeo Sobre una teoría Que Código Cero Es un clon de Arceus ¿Qué piensas de eso? Un clon no Pero evidentemente O sea, lo dicen en el juego Código Cero Está basado en Arceus Tiene todo el sistema Alfa, ¿no? Se llamaba O sea Está basado en Arceus Lo crearon Basándose en los libros De la biblioteca Y el canal No sé cuál es el mejor Pero el peor personaje De Pokémon Es tu mamá De Yoto Porque se gasta tu dinero Pero se gasta tu dinero En peluches chulos Yo le dejaba mi dinero Para que lo gastase Máximo no es un personajazo Sí, Máximo es carismático Pero no El joven Chalo Es un personaje digno De Milzola A ver, hay muchos En Pokémon Hay muchos personajes carismáticos Y hay muchos personajes interesantes Y hay muchos personajes de relleno ¿Quieres cambiar de Pokémon? A ver si ¿Por qué no? Joder, cómo tengo el equipo Samina es waifu No, Samina es un personaje Súper interesante Con todo lo de Polo Los hijos La Samina de Sol y Luna Ojo La de Utasol y Taluna no La de Utasol y Taluna Es mucho peor personaje Que la de Sol y Luna Pero carimero, Max El científico que creó a Mewtwo No me acuerdo Fuji, dices A ver, Fuji Es que el tema de Fuji Es que todo lo que tiene de interesante Es el personaje Sobre todo por tema teorías El tema de crear a Mewtwo El tema de su hija Que en Let's Go Podría ser verde De su hija Bueno, un clon de su hija Azeta también es muy interesante Pero no se sabe nada de él Por eso me dedicante por Lyson Cuando pensé en eso Pensé en Azeta primero Pero es que Azeta A ver, me parece un personaje Súper interesante Pero tampoco lo pondría en mi top 10 De mejores personajes de Pokémon Precisamente porque se sabe Relativamente poco de él O sea, bueno Se sabe de él Pero no se ha interaccionado Con él, por así decirlo Como para conocerle ¿Qué diferencia hay Con la de Utasol y Taluna? Es que no lo jugué Uf, hay mucha diferencia Hay mucha diferencia En cuanto a Samina Hay bastante diferencia ¿Por qué me sale aquí un nombre? Aquí debajo Ah, Nazus me has mandado un clip No puedo verlo ahora Cambian bastantes cosas En Ultrasol y Taluna Y Samina es un personaje Se lo cargan A mi parecer Uy, creo que he desconectado algo Ah, no Ahora sí que he desconectado algo Ya está, ya está El problema de Links Que veo con Pokémon Es que lo critica Es la perspectiva de un RPG Como si fuera un Final Fantasy Cuando Pokémon es un RPG Bastante atípico A ver, yo creo que El problema de Links Con las últimas generaciones Es que las ha jugado A ver, sobre todo Espada y Escudo No sé si con Sol y Luna Fue tan así Pero que las ha jugado Por jugar Sin ganas Ya de primeras Yendo a criticar Todo lo que le salía Aunque no Yo qué sé Me acuerdo Saltándose diálogos Y luego se quejaba De que no entendía Por qué estaba el Dinamax ahí Cuando se le habían explicado Los diálogos Que se había saltado Mira cómo bueno Con Deltarune también El gameplay de Deltarune De Links Es O sea que evidentemente No quería jugar Bueno, no quería jugarlo Le da dinero Y quería jugarlo por eso Pero vamos Que de verdad Que no estaba disfrutando Ni va a hacer nada No sé Yo creo que para jugar Un juego Y analizarlo Como mínimo Tienes que tener ganas De jugarlo Aunque no te guste Si en Clonación Dicen que Arceus Podría ser un Ultraente Es un Ultraente A mí me caía bien El hombre de la casa treta Ese tío es un puto amo No son iguales Sol y Luna Y Kutasuita Luna No, no son iguales Seguramente sea La tercera edición Que de historia Más cosas cambia Sin tener una historia Totalmente diferente Como Blanco y Negro 2 Será la tercera edición Que más cosas cambia Seguramente Se echaron atrás Con la vida de hoy A Samina Para normalizarla más Sí Cambian todo el tema Del ultraespacio Cambian bastantes cosas Buenas Leticia A ver que estoy leyéndose Un poco Luego míralo Que es el mejor momento De directo Mírale Links es links Estuve 5 minutos Porque Twitch me va a regular Nada, luego lo miro Tristana Personajes Tristana es un personaje Súper interesante El tema de Bueno, más que Tristana Todo el contexto que la rodea El tema de los cronistas Clan Meteoro Es que ahí lo hicieron Bastante guay En los remakes A mí alguien que hizo Algo similar Con leyendas de videojuegos Con el Octopath Traveler Creo que lo puse Creo que lo puse Por Twitter En plan de que No me parecía Muy normal Hacer una review De un juego Del que te saltabas La mitad de la historia Que sí, clase Las historias son Súper estereotípicas Y Independientemente De la historia Todo el tema De las 8 rutas Bueno, 8 rutas 8 historias Está súper mal llevado Y demás Pero tío Si vas a hacerle Un vistazo O lo que cojones Que digas Pásate en el juego Aunque no es al 100% Pásate las historias Tío Encima no digas Que te las has saltado No sé A ver También es que eso Estamos hablando de gente Que tiene que sacar Vídeos sí o sí Que funciona de otra manera La cosa O sea Yo en parte entiendo Ese ¿Dónde me curo? Necesito curarme Si no me voy del barco Si me voy del barco Si todavía no se va Todavía no se va Creo que puedo salir A curarme Está por ripiar No, no, voy a curar Os imaginéis que se va Y pierdo corte Y pierdo A azul Se larga Para siempre Para Kalos No, para Kalos No, para Para A Lola Karimero no está de acuerdo Con Tristana Bueno Karimero no está de acuerdo Con muchas cosas Jerry es como los yo-yos Estés donde estés Siempre hay direcciones a Jerry Si sales Todas las batallas Se resetean No creo No creo Bueno Si se resetean No las hacemos Y ya está Para mí Perde mucha credibilidad Para futuros vídeos Se puede llegar a comprender Cuando tienes que sacar un vídeo Por temas de puro gameplay Eso O no lo entiendo Supongo que salta diálogos Porque quiere analizar El puro gameplay Ah, espera Me he saltado Se puede llegar a comprender Cuando tienes Que sacar un vídeo Por temas De cuál es el tema monetario Pero no sé A ver Sinceramente Me vi un vídeo De Yubit De De Eric El de los easter eggs Porque sabéis que estaba preparando Un vídeo de los easter eggs Eh Y entonces lo tengo bastante reciente Y la que lo subió Dije Hostia Es como la historia Que es un easter egg La historia de los easter eggs A lo mejor me pisa el vídeo Voy a vérmelo No, no se resetean ¿Ves? No Su vídeo es Es malo Es un vídeo de 5 minutos En el que habla Del primer easter egg Y mete el de Joder No me acuerdo Como se llamaba Adventure era El que sale en Ready Player One Que se sabe que no es El primer easter egg Y de hecho medio lo menciona Pero lo sigue tratando Como si fuese el primer easter egg No dice nada O sea Es un vídeo Que perfectamente Lo podéis hacer Cualquiera de nosotros En 5 minutos En la wikipedia No se Que tío No se Que yo entiendo Que ahí te pagan Y no tienes por qué Cubrar el vídeo Porque ya te pagarán Por el vídeo Pero Un mínimo Donde De todos mis viajes Jamás había visto Un Pokémon Que durmiera tanto Era algo así Y te enseña una página Y la Poké Se la pone en la cara No se O sea Yo Eso Eric Hace mucho tiempo Que Yo creo que Desde que El tema De perder El perder O que no saliese bien El Patreon Y demás Cuando volvió Mira lo que he pescado Ya no No se El canal No me parece Que volvió A ser lo mismo O sea Porque hay mucha gente Que se queja de lo De Buah Ya no eres leyenda Solo eso No se Bueno Yo solo puedo entender Que cambies de Contenido Que busques otras cosas Pero no se El Spider-Norax Está guapo Si Está bastante guay Que priorices otras cosas Pero Que cambies totalmente Saques unos vídeos A veces Que no se No llevan a ningún lado Creo que es el único Que me gustó Nah Hay especies tan chulos Pero hay muchos Que son muy feos Vamos 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 Sesmar Tienes que reventar A alguien Hombre Vi de los últimos vídeos Que subió Y me quedé Un par de minutos Pensando Por qué hice Una introducción Tan de mierda Saltando a un sofá Bueno Eso es porque Te quitas tiempo de editar Sales tú hablando Bueno Yo solo entiendo O sea Yo si Tuviese maneras más fácil De grabarme a mí A veces saldría yo Hablando en los vídeos Bueno No me gustaría Pero bueno Yo solo puedo entender El tema es que Si se suman una cosa Y otra Y otra Y otra Y otra Y un vídeo Y otro vídeo Y luego este vídeo tal Y luego este vídeo no sé qué Bueno Yo no sé Creo que hace que no me vea un vídeo Su canal La hostia Vamos a ver El último que vi fue el de la Octopath No lo sé El cuerno de Goldeen se ve raro Sí, lo tiene como muy para atrás Yo al final por un conjunto de cosas como esa Si falta de tiempo Pues he terminado siguiendo Como tres canales de videojuegos Normal ¿Ya viste el nuevo Battle Royale Del Call of Duty? No, no lo he probado Son 100 gigas Es gratis Pero son 100 gigazos Me gustaría jugarlo Porque además me han hablado muy bien de él Blackout me gustaba Y dicen que este es mejor que Blackout Así que me molaría darle Pero 100 gigas Los Spiders no relax Mola Si ves todos ellos Se ve como se va levantando Hasta estar de pie Ya le falta poco a Seismal para ser MVP Bueno Todavía le queda un poco Ah, gracias por la referencia Se le está subiendo la fama a Eric No, simplemente A ver, no es tema de fama Simplemente es que Él enfoca su canal De una manera mucho más De sacar videos Y de Pues eso, a ver Como si fuese La fábrica Y cada semana tienes que tener un video Y ya está Y tienes el video Y ahora O tres Si haces un vistazo Y haces uno de dubit y tal Y a ver Es un enfoque Como otro cualquiera Pero bueno Cuando empiezas a sacrificar Un montón de cosas Para tener ese enfoque Mantenerlo Es cuando yo creo que A la larga pierdes audiencia O pierdes Credibilidad Bueno, no Credibilidad tampoco No sé, bueno Yo creo que pierdes Pierdes Un poco el apego De No sé Al menos por mi parte 100 gigabytes Como internet Se ve acabar Antes de la cuarentena Que me lo escarzo ¿Qué es esto De Amazon Blacksmith? Lo de la pantalla Creo que son juegos Si no me equivoco Podría hacer yo Una lista de juegos Básicamente Si compráis algo de Amazon Desde ahí Creo que me dan A mí un porcentaje Nunca he dicho nada Porque realmente No sé muy bien Cómo funciona Pero ahí está Me tengo que ir Joder A ver si la próxima Me puedo quedar Más nada Acqua A ver si un día Te quedas aquí Y hacemos llamada O algo Y estamos hablando También De videojueguitos Y hablamos de Amertil Cuando te lo pases Si tengo 0,95 de subida ¿Cuánto tardarían 100 gigas En descargarse? Bueno Tendría que saber Cuánto tienes de bajada Más que de subida Mola el Digimon Adventures Yo estoy plano No entro en esos streams Solo entro en los de Sirgeri Fazos y Slowboos Porque Eric se me hace muy mal Pobrecito Yo streamings La verdad es que no consumo muchos O sea Así como YouTube Si consumo muchos Y de hecho Yo soy de los que piensa Que no No hay que confiar En Cuando quieras Cuando te pases la genocida ¿Una fiesta? ¿La fiesta del crucero Debe de haber terminado? Joder Ya vamos tarde Que así como Soy de los que piensa Que un YouTuber Que no consume YouTube No hay que fiarse mucho Es verdad que de Twitch No consumo casi nada Pero no sé También es que En parte Ya el mero hecho De estar en un sitio Y que la gente Pueda saber Que estoy en ese sitio ¿Sabéis? O que la persona Me pueda conocer Me da muchísima vergüenza O sea yo que sé yo Por ejemplo Ir a un directo de Links Que eso sí Los he visto alguna vez O Mira los de Potem Si que estoy más Y hablo más Está más normalizado Pero yo que sé A mí por ejemplo Estar en uno de Links Me da como vergüenza Porque no sé Siento como que puedo Estar haciendo Spam Entre comillas Simplemente por estar hablando No me gusta Ayer me vine al directo Porque me volví a pasar A Undertale Y me volví a impactar Eso como siempre Eric en streaming Es un capullo ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? Nunca he visto Un streaming De Eric Creo ¿Pero por qué decís eso? He visto Nuevo vídeo Sassel diciendo Que Xbox Ganó la generación Lleva publicando Vídeos Sobre que Xbox Ha ganado Ya Desde hace un año Yo stream solo los de Gary ¿Pazos en YouTube? Sí Pero los streamings de Gary Son como muy relajaditos Sin confianza Me alegro Joder A ver También eso Yo creo que los streamings Yo los enfoco más No en el tema De hacer el streaming en sí O de sacar suscriptores O lo que sea Me voy a quitar estos Porque me está molestando Sino que yo los centro más En hablar con vosotros En... O sea, de hecho eso Básicamente estoy haciendo Gameplays de Pokémon Y realmente Lo que hago Todo el rato es leeros Paro para leeros Que realmente es lo que A mí me mola De los streamings Me he visto todos los vídeos De Undertaker Y me parece entretenido Aunque algunas cosas Me dan cosa Y eso de tantas rutas Me marea A ver, Leticia Si vas a jugar a Undertale Tú la primera vez Que juegas a Undertale Júgalo Como tú quieras O sea, tú haz lo que te parezca Sin mirar nada Intenta no mirar Bueno, ya has visto vídeos míos Así que supongo que Que difícil, ¿no? Pero... Hostia Que me matan a este paisano Pero eso La primera vez Que juegues Yo recomendaría jugar Sin saber nada Y lo que te salga Lo que tú consideres ¿Sabes? Sin pensar en qué final Te puede salir Ni nada Te saldrá una neutral Seguramente Seguramente no Fijo Bueno, sí o sí Te va a hacer una neutral Y luego ya Es cuando tienes que hacer La pacifista Si quieres Que supongo que sí Y luego Haces la genocida Y ya está El resto de rutas Realmente las neutrales Te verás Te verás Puedes buscar en YouTube Si quieres Tampoco Oh Qué cabrón ¿Dónde haría la fiesta Les es Sein? Solo tiene camarotes Y algo de cubierta Nada más No veo esa cubierta Con espacio para fiesta Tiene el comedor Este grande Supongo Donde estaban Ah, no, claro Esos son las cocinas ¿No? Se supone Pues a lo mejor Es en las cocinas Oye, me están revertiendo A ver Esperad un momento Que he perdido Sniperplug Gracias por el follow Undertaker suena bien Pero porque habéis dicho Lo de que Lo de que Eric Es un capullo En los directos Undertaker tiene más rutas Que canto Tiene más rutas Que espada y escudo Que galak Lastech me está mirando De una forma perturbante La rata gordita Las genocidas Solo hacen las que no tienen alma Hay mucha gente Que me ha dicho Que no es capaz De hacer la genocida Buena pelea Vuelvo a sentirme joven Pero, a ver Yo la sufrí mucho, eh La genocida Pero bueno, la hice Hace 15 años Yo habría ganado ¿Por qué 15 años? Que lo dudo Porque tus Pokémon Serían peores Pero bueno Al que me caiga mal Me lo mato Al toque Sé quién sea Ah, no, espera Entré por el otro lado Espera Sí, porque Uy, casi me pego Con Potem Galar es mi pasillo Favorito del mundo Pokémon Así estoy Yo como no he jugado a Undertale Creo que me voy a hacer Ruta genocida No, no, no Si no habéis jugado a Undertale Jugadlo Y haced lo que os he dicho Haced una normal Vosotros Y luego una pacifista Y luego una genocida La genocida Dejadla para la última Fijo O sea Hacedme caso Si hacéis una genocida Dejadla para la última Que sea la última run que hacéis Al menos por primera vez Yo quise hacer la genocida Pero simplemente no puedo matar a Muffet Luego la pacifista Y las neutares No, no, no La genocida es la última Hazme caso Una vez hacéis la genocida Hacer una pacifista True Está complicado Ok, voy a probar eso Gracias Quería decir Undertale Pero saludo Sí, no pasa nada Si te he entendido Si te he entendido Yo eso O sea Lo de las rutas realmente No son tantas Porque la mayoría son Rutas neutrales Que la diferencia es Que muera un boss U otro o no Tampoco cambia mucho Te cambia el final Pero las puedes buscar en Youtube Y sin más El tema es Lo que te digo Juega la primera Como tú quieres La segunda una pacifista Y la tercera una genocida Si quieres Y si te ves capaz Buenas Luis Revientale la gana a Serratata Brimitánique No sé si nos dará tiempo Al gimnasio fijo que no Pokémon Snap Tiene tantas dudas como Galax Casi no he jugado Pokémon Snap Creo que jugué al principio Tampoco lo he tenido nunca ¿Cuál es el combate más complicado De Undertale para ti? Creo que el mismo Que para todo el mundo Que además es spoiler Y si hay gente que no ha jugado A Undertale No lo voy a decir ¿Puedes hacer una ruta genocida Antes de hacer una pacifista? Por poder puedes Pero yo no lo recomendaría Sobre todo porque la pacifista A lo mejor no es la pacifista Que esperas A mí me cae mal Undyne Pues puedes intentarle Atascarte en Undyne Sí, también La genocida Tiene los dos combates Más difíciles Seguramente De todo Esto ya les pedí De todo Undertale Hola Señora Los Pokémon pueden cortar Pequeños arbustos Toriou Gracias por el follow Ah sí Vi unos Pokémon transportando A gente por el agua Lapras Porque solamente hay lapras Me he perdido mucho Bueno combate Sobre todo Básicamente Adri Luis Gracias por el follow ¿Qué prefieres? ¿Un Pokémon fuerte O uno raro? Fuerte Supongo Si es para mi equipo Para meter de hostias Para meter de hostias Ahora mismo Pues fuerte Qué feo Qué feo Ahora que lo pienso No debías destruir El barco entero Contra estos combates Hombre Lo tendrán adaptado Es lo único que hacen Pegarse de hostias ¿Alguien se acuerda De Pokémon Dash? Sí Me acuerdo También lo probé una vez Porque lo tenía alguien Pero yo nunca lo he tenido Ese combate No me costó tanto Me lo hice en 5 intentos Mucho Touhou A ver Joder Es que si has jugado a Touhou Un Bullet Hell Es facilísimo para ti A mí la flor Me cayó mal Del minuto 1 al último Uy Sesma Has muerto A mucha gente Me gustaría rejugarlos Ahora que han pasado unos años Para ver el contest Undertale Júgatelo Si son 5 horas 7 ¿Crees que la batalla Contra Jevil Será más difícil En el juego completo? Si hay Una segunda batalla Contra Jevil Sí, claro Si no, no El primer capítulo Tiene pinta De que va a ser Más o menos así ¿Qué le pasa a ese Crowley? Es verdad Que Ceri ya no No conoce Estos sprites Parece que se está Siendo como un niño Pequeño Parece que se está Ahogando ¿Qué tal los memes? Bien, bien Buenas Sober Es que tiene como La mandíbula caída Súper extraño Bonita Oh no Será hijo Del Rápidas del otro Tiene como un Tupe extraño También Son todos muy feos Uy, uy, uy Qué chaco Canto ¿Tú te refieres a Tobi O a un Pokémon raro? Bueno De momento a Tobi De momento De momento A Tobi De que habláis Nada De lo que sabe Como siempre De hecho La Isaac Es buen entretenimiento Para algún que otro Combate de Undertale Entrenamiento Sí Hombre La Isaac Es bastante más difícil Sigue siendo adorable Con ese spray Su colgita parece una manta Guay Grulli, tose Y te pasa el coronavirus Deja la pokefilia Que la deje el señor Del club de fans El tupe Es que lo creyó De pase ¿Qué opinas de tus memes? Hay uno que no te haya gustado No Me gustan todos Yo soy muy de memes Soy muy de jóvenes De jóvenes Me refiero De la onda No de que Bueno Me ha desentendido ¿La música del rey De Deltarun O la música de Asgore? No, no La música de El rey bajo la montaña Es bastante mejor Que la de Deltarun Y eso que la de Deltarun Está guay Ahí con un bajo No, no La de Asgore En general Me gusta bastante más La música de Undertale Que la de Deltarun Debo felicitarse Gracias Señor Ahora voy contra su hija Prefiero los Pokémon fuertes Y raros Vale No sabía que eso era una opción Si haces trampas En tu propio juego Nunca te había visto En la fiesta Normal No me invitaron Soy menor No hay nada más difícil Que el buscaminas Que el gardebo irique Gary es de jóvenes Gary está en la onda Gary es cool Decir que estás en la onda Es básicamente Contraecirte A ver Ese era el tema O sea He dicho lo de los jóvenes Pensando en el meme este De hello hello kids Y entonces por eso He dicho lo de en la onda Es decir Los Pokémon fuertes Bro Usaste un puto ponita Bueno A estas alturas Mira Este sí que es un Pokémon fuerte El ratata de mierda Menos mal que lo voy a dormir Gary está Gary está padrísimo Gary está en la onda Casi tanto como Jerry No Tanto como Jerry Es imposible Sir Boomer Gary es chachi pistachi Delta Rune ¿No era una demo Del siguiente juego de Undertale? Me he perdido en el Oreo No es el O sea Sí es una demo Pero es básicamente El primer capítulo O sea Se supone que Delta Rune Va a estar dividido en capítulos Pues el primer capítulo Es Delta Rune Y entonces está gratis Para quien lo juegue En principio Se supone que Delta Rune Más o menos Se va a quedar igual Así que realmente Es como jugar El primer capítulo Así que no lo sé Nunca se sabrá De todas formas Quedan unos cuantos años Para Delta Rune Todavía Otro Pikachu Pero que pesados sois Por Dios Uy Le daba Se me murió Gery's Love Gery's Life Voy a intentar Cargármelo Pero Alonso vas a morir Ah pues no Bueno pues sí Gery pertenece A la Chavisa Es un juego Aparte de Anderre Sí Es un universo distinto Comparte personajes Y tal Pero Se supone que De momento No tiene nada que ver Se supone Que bueno El Pikachu Sí El Pikachu Las orejas Y la cola Es un poco extraño Pero me gusta más Así en gordito La verdad es que me quedé muy impresionado Cuando jugué Delta Rune Todo el misterio De la creación del avatar La música Y el sample De los míos Yigas De Deathbound Fue muy épico Todo junto Se nota que Delta Rune Es un subidón Con respecto a Undertale En mucho sentido Se nota que es mejor Al menos técnicamente Es bastante mejor juego Que Undertale Y eso que solamente Es el primer capítulo Y ya dura tres horas Que es casi la mitad De lo que dura Una run de Undertale Así que Bueno Undertale dura un día Esto huele a Half-Life A lo mejor ahora Con la cuarentena Tobey Le da un empujoncito Seguramente Tobey Como todos los gamers De verdad Lleva de cuarentena Los veintipico años Que lleva vividos ¿Alguien recuerda Pobres Rápidas? No No te pongas nervioso No te pongas nervioso No te pongas nervioso ¿Quién decía Lo de no te pongas nervioso? Ah Era Rivera ¿No? Era Rivera El de no te pongas nervioso Adoro a tus fuertes Pokémon Gracias No te pongas nervioso Es la primera vez Que te veo la cara Eres bello Gracias Porque a Pikachu Después no lo hicieron gordo En cada generación Lo hicieron un poquito Más delgado Mi padre y yo Pensamos Que la zona de Safari Es genial Si luego la van a quitar Pero Ha sido la zona de Safari De la ciudad fucsia Había muchos tipos raros De Pokémon Y muchos tipos raros También Fue al Gin con Karimero Yo no Fue Murky Y el año pasado Fue Marcus también Pero yo me quedé durmiendo Dicen que hay mucha gente Que se marea La verdad es que Que un capitán de barco Se marea Es bastante triste La primera vez Que juegues Pokémon Casi me Al que jugué Pokémon Casi me terminé entero Con Charizard Llega ese barco Nivel 27 Farmeando con paciencia Yo es que nunca he sido De farmear O sea Nunca he sido De llevar solamente Un Pokémon O de tener Prostidemeos Yo soy de tener Siempre un equipo Y llevarlo Y llevar todos Al mismo nivel Y usarlos a todos Yo no soy de jugar Eso con un Pokémon Tengo un amigo Que sí Que tira con el Starter Y el resto Los tiene para Emeos O para curarle Lo de Delta Arun Que se divide en capítulos Es una gran referencia A Mother 3 ¿Llegarías a jugar Los juegos de Mother En directo? En directo no creo Pero bueno O sí No sé Depende de cuánto Salga la cuarentena ¿Escuchan eso? Es el silencio No era Pablo El de no te pongas nervioso No, creo que fue Rivera Que era el que contestaba A todo el mundo En el debate Y luego cada vez Que le contestaban a él Se ponían No, no, no No te pongas nervioso No te pongas nervioso Creo que era Rivera Creo que fue Rivera Si él iba con Carimero Al gym Se va a poner mamadísimo A ver, yo voy al Bueno Ayer Antes del directo Hice arriba Ejercicio Y en Estados Unidos También hacía ejercicio Y cuando jugaba Aloncesto Federado bien Iba al gimnasio Pero nunca me ha ido mucho El tema del gimnasio La canción del barco Creo que es mi canción Favorita de esta generación Luego está la de tercera La del Museo Ciudadico Que básicamente Es esta un poco cambiada Que en horas Es súper bonita Yo creo que es mi canción Favorita de propio modo O de mis canciones favoritas Creo que esto Esto lo he mirado todo ya Si no, porque aquí estaba El restaurante Tiene sentido tanto Pikachu Ya que tienen que Protegerse los Pokémon marinos Como el LTSURGE Muestra esos músculos Venga Si hay 5 suscripciones Saco bola Ay, espera No fui por aquí Aquí Este sí es el más Ok Ok, el Pokémon más malmadísimo Del juego La verdad es que lo más Me atrae de horas Es la banda sonora Yo tengo especialmente ganas Si la banda sonora de horas O sea, la de tercera generación Es de las mejores De Pokémon Y orquestada Es una maravilla Me gustan los niños O no Atrás Marinero Activos como tú Oh, es peor todavía Pensaba que a lo mejor Se iba a arreglar Pero no Señor Ahora te tendré que matar ¿Has visto el vídeo De Iglesias que decía Es un hijo de puta Pero es nuestro Sí, lo he visto A suscribirse se ha dicho Oh no A este señor Le gustan los niños Activos como yo Había leído Atractivos Oh no, eso es peor ¡Hombre! Juli, ¿qué tal? Muchas gracias por la raid O por el host Creo que ha sido un host ¿No? Muchas gracias, tío Y... No sé si ha llegado algo Gente, sé que Económicamente Económicamente estamos mal Pero hagamos un esfuerzo Para Yaku Buen leveleo a Magikar Sí, sí Estamos a ver si Lo hacemos un Yara2 Pero de momento Tiene mala pinta La verdad Por cierto Si no sabéis Quien es Sirteclas Es un... Toby, gracias por el hosteo Es un streamer también Que... Bueno, le hemos hecho Rike varias veces Pero básicamente Hace streamings de piano Tocando lo que le pide la gente O ahora está haciendo videojuegos En los que usa el teclado O sea, el teclado como mando Y creo que también estaba jugando Pokémon Esmeralda Y alguno más Así que... Echadle un ojo Uy, no, bro Ah, vale Es que digo Me parece que no había llegado nadie Vale, vale O sea, por eso Vi que era hosteo en vez de raid Pues nada Pues muchas gracias por el posteo Sirteclas y Sirgueri Qué coincidencia Se lo dije por... Por Twitter Cuando se fue a cambiar el nombre Le dije... No me acuerdo que le dije Algo en plan Le vamos a ser... Primos Algo le dije De eso Así es Maikar lo intenta Sí, hace lo que puede Pokémon Esmeralda he hecho esta tarde Y estoy locazo Estamos destinados Así que eso Si queréis pasaros por su... Por su streaming algún día Le podéis poner música Le podéis putear Pidiéndole megalovania 50 veces en un streaming O podéis verle jugando a... A juegos con un piano Que este Es bastante... Interesante Vamos a meterle de leche ya Porque no me pueden hacer burbuja No me quita nada Es un... Es un horse y un poco manco O sea... Tiene una joroba Y además es manco Sí... Yorno Tim Mil millones de veces Titusa Luego retomo en mi ferido No me ha bajado este asco de fiebre Uy, Roltas Eso huele a coronavirus Y tú estabas en Madrid ¿No? Vas a sumar A las estadísticas del coronavirus ¿Qué es ese Pokémon? Alonso dice Es un Clefairy Aunque no lo parezca Quítate la mochila Sirguen y Sirteclas Los nombres nos hicieron primos Pero Twitch nos hizo parientes Exactamente Se burla de los discapacitados ¿Es de tu ídolo? A ver, es un caballito de mar Discapacitado Pero un caballito de mar Mira, me gustan los peces antiguos Pero el de Horsea Es de las cosas más feas que he visto Pues Horsea Si no te fijas en la chepa Y un poco la parte del cuerpo La cabeza no está tan mal O sea, podría ser bastante peor Pero sí, es bastante feo ¿Cómo le vas a decir manco A un Pokémon sin brazos? Eso no sé A los hechos me repito Sí, es un poquito deforme Ay, Alonso, vas a morir Alonso tampoco quita mucho Con el doble bujoletón este de mierda Bueno, mira Se ha cargado un tullido Alonso, eso no se hace Otro Horsea Me cago en ti Sí, quiero cambiar el Pokémon Venga, Toby No Luis Que Luis últimamente ha hecho No hace esas cosas que morirse Parece un Cuber deforme Es verdad Tengo que probar Si Undertale funciona con el piano Hostia Sí, ¿no? WSD Las de interaccionar Sí, hombre Debería funcionar Samuel Kulao Kulao Gracias por el follow Bueno, claro El tema es si puedes meter los inputs ¿No? Del teclado Y recuerdo que te conocí en esa etapa Con el Undertale Y me he acordado por ti O sea, por ti Me alegro El de Jigglypuff Es mil veces peor Hombre, hay otros Hay otros peores Sí, sí Pon a un Skitty En el mundo misterioso Que mete mucho más Gamme, gamme El Horsea Por la forma que tiene Le gustaría al viejo El club No Tío, no Ay, por favor No Le hace la del melón No Ay, por favor Pobre Vale Horsea Sé que has muerto Pero Viendo lo que ha dicho Secta del Pijama Te he hecho un favor Los Pokémon Ay, mira Si este es el que le gustaban los niños Vive en los O sea, este pavo Era el marinero El que le gustaban los niños Y tiene Horses Y me está tirando la caña Y me hablaba de las profundidades Y tiene un éter Que recupera los Pepe Los Pipi Oh, no Tengo que probar Porque soy una maravilla Exacto Lo simple Solo teclado Y el ratón No Solo teclado Y el ratón No Y el mando Están poco Ah, pues no Eso ya ni idea Los marineros También tenemos Pokémon Sí, eres como el decimocuarto marinero Que me encuentro Ya lo sé ¿Por qué Zerilla tiene una espadita? ¿Es algo de un sub? No Que Zerilla es mod Entonces Zerilla tiene la espadita De que os puede Meter un tajo en la cabeza Si decís gilipolleces Y os banea Básicamente Voy a hacer moda Sí ¿Por qué no? Que es de fiar Así tengo más gente Uy, se le quedaría ligado Sí, con un marinero Un poco extraño Pero bueno Gamefic está un poco perturbado Sí Bueno, Gamefic Con el equipo de traducción Pero la verdad es que sí Soy especial Ahora es menos especial Porque Zerteclas También es especial Si algo queda claro Pokémon es que es un videojuego adulto Muy adulto Nada, Juli Nada, hombre Si te pasas alguna vez por aquí Ah, que no me seguías No me seguías, tío O sea, te echo mod Y no me seguías Ah, vale, vale Ya decía yo Pero me parecía que sí me seguías Y me has hecho raids a veces Y tal, joder Me he quedado con toda la cara En plan, joder No me seguías Vale, vale, vale No, no, sí, sí Te creo, te creo Si es que eso ya me habías hecho raids antes Por eso me extrañaba Puedo sacar a Roltas Que hay que levelearlo Para cargarse al Raticade Somos 24 personas 26 me pone a mí Muchísimas gracias a todos Y gracias por aguantar este ejemplo de mierda Y poder estar aquí charlando de chill Que eso es lo importante Ha sido muy oh shit Que la he caído Es que claro Me ha hecho mucha gracia En plan de Va, venga, sí, dale, vamos Y de repente Si tecleas te sigue yo Se me rompe el corazoncito El cocolo Omega anime es un buen mod Y beep, ahí lo dejo ¿Puedo hacer beeps con el chat? ¿Puedo hacer beep? Ah, sí, puedo hacer beep Pues mira, omega anime Por animar tanto ¿Eres beep? ¿Quién más no es beep aquí? Beep Luis MGL18 Beep también Barra beep El rayo Raúl 85 Venga, beep tolcristo Los que me deje Que comente la gente Barra beep To Vic G 31 Venga, barra beep ¿Quién más? ¿Quién más? Alvis YouTube Barra beep Ahí, ahí El Jerry Alonso 978 Barra baja TST ¿Qué es eso? ¿Qué le has puesto a Jerry? Tiene un colgante ¿Qué es eso? ¿Qué le has puesto? Venga, barra beep Hedge Venga, venga Hablar que Mientras tenga beeps Os los regalo A los que estéis oye por aquí ¿Quién más no tiene beep? ¿Qué hace el beep? Pues sinceramente No me acuerdo muy bien No me acuerdo Pero venga, Leticia Para ti también beep Uy, le he puesto Hedge Y era Hedge Barra baja Uy Vale, barra beep Hedge Barra baja Ahí estamos Barra baja Beep Sniper Xprox 879 Sí, sí Sois todos beep Yo de momento estoy viendo Todo beeps Falta alguien Venga, beep Sear Teclas también Aunque bueno, eres mod No, a los mods no les voy a poner beep A los mods no Que ya tenéis mucho Ya tenéis mucho poder Sí, sí Sois todos Leticia, tú eres Alvis, tú también eres ¿Qué? Luis, ¿qué le has hecho a Jerry? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le estáis haciendo a Jerry? ¿Pero por qué le ponéis cosas raras en la cabeza? Te da un diamante ¿Qué más quieres? Bepeando a todos Venga, también Barra beep Poliventilador ¿Qué le estáis haciendo a Jerry? ¿Pero qué le hacéis a Jerry? ¿Por qué estáis aplastando a Jerry? ¿Por qué? ¿Falta alguien de beep? El redminator con la mano ¿Falta alguien de beep o ya estáis todos? Los que no sois Espera, voy a recargar No, voy a dejarlo así Pues ya está Creo que ya estáis todos de bips, ¿no? Pues ahí va ¿Cómo se edita a Jerry? Creo que es con los puntos Con los puntos del canal Le das a editar emoji Y le pongo gafas Las gafas a Red Si le quedan bien Creo recordar Ojalá pudiera ver El 18 de abril pronto Para hacer sub Para darle sub Nah, no pasa nada Ya tendría el poder absoluto ¿Qué? ¿What? ¿Qué le pasa a ese Red? O sea, han metido Un montón de cosas nuevas, ¿no? En el tema de Oye, Dios En el tema de los edits Viciado de pana Nada, hombre Pescamos con nuestro Pokémon Nada, está mal ¿Cuántos Jerry's en el chat? Se ha abierto la caja de Pandora Madre mía Sí, la verdad es que sí ¿Por qué le ponéis cosas? ¿Qué le pasa a ese Red? Ya sé, Jerry ¿Qué le estáis haciendo? Madre mía, qué locura Tu inventario está lleno, ¿no? Voy a comerme los caramelos raros Yo A ver si así crezco Se los voy a dar a... Venga, le voy a dar a uno a Luis ¡Ah, está evolucionando! Se ve lagueado Se ve lagueado Ah, sí Se han ido unos fotogramas Mientras Luis evolucionaba Demasiados Jerry's ¿Ves? Me estáis petando el... Es FPS Es que mi ordenador Se ha puesto un poco Calentito Jerry chiquito pana La verdad Se le ve muy fresco No te voy a mentir ¿Volvió? ¿Ya va bien? Too much Jerry's Sí, sí Ha sido los Jerry's ¿Según os habéis puesto a poner Jerry's? Se me ha petado La página de Twitch Y se me ha petado el... Nunca hay suficientes Jerry's Luis evolucionado Luis Soto Ah, espérase Yo me iba a coger esto MT44 No sé qué es Luego la miro No, es que Los emojis Creo que los tenéis que modificar cada uno Si queréis usar los modificados Mi momento se ha visto arruinado Como fin y la misma Todos mis Pokémon vienen del mar Todos con gafas de sol Pero madre mía Pero yo tengo un gato El poder del dios Jerry Déjenme poner emojis Si no les tocará ban Bueno, yo de momento eso Se lo dejo a... A Cerilla y a... Y a Juli Si se quieren poner a baner a gente A lo loco Por cierto, Gary Ya por curiosidad Dime Ay, se me ha muerto Sí, mejor no spameis tanto Que estamos aquí charlando como siempre Si el chat se va a la mierda Aparece aquí el streaming De alguien de 3.000 suscriptores Que no se puede ni leer Que son todo emojis Y gente gritando Tú usas Adobe Premiere Para editar vídeos No, yo no Yo uso Sony Vegas Pero el resto de gente Usa Adobe Premiere Pero yo uso Sony Vegas De momento Estoy intentando Dominarlo para hacer highlights Si te cuesta mucho Sony Vegas es más sencillo Pero te es más limitado Es como Holyfrag Está petado de cosas Comparado a Sony Vegas Sí, eso me han dicho Que tienes muchísimas más cosas Que puedes hacer Yo quiero cambiarme a Sony Vegas Pero el tema es que Como tengo siempre proyectos Ya empezados Nunca termino de hacer El cambio Si pameamos por decir El chat de Nobox Yo uso PowerPoint Creo que era Raúl Pero no El que está aquí en el chat Utilizaba Photoshop Para editar vídeos O sea, yo entre Raúl Usando Photoshop Para editar vídeos Y Price Usando Estoy intentando Aprender SuperSónico No, el equipo no Y Price usando Word Para hacer las miniaturas No Anular aprender SuperSónico Ojo Ojo Mal en lengua Eso no es posible ser En las covers están bien Pero en highlights De directos Vendría de lujo Tengo que aprender A dominar esa bestia Si, si quieres simplemente Hacer cortes Cógese Sony Vegas SSS Encima se enlazan solo Tal Y fácil Photoshop para vídeos Si, no sé muy bien Como lo hace Pero Pero si, si Usaba Photoshop Para los vídeos No sé cómo Pero lo hacía Yo edito vídeos Con lenguaje HTML Word Si, si, si Price No sé si conocéis A Price El de Call of Duty Zombies Juan KMGamer Gracias por el follow Pero Price Usaba Photoshop O sea Usaba Word Para hacer las miniaturas Y de hecho Luego se quedaba Con un cacho Que era donde La miniatura en sí Y se veían las cosas Sobresalir Y tal Pero o sea Era una locura Me acuerdo un día Que lo puso por Twitter Y yo en plan Tío Que va por frame Por frame No tengo ni idea Un día que esté en el chat Raúl le preguntáis Que cómo lo hace Para editar O cómo lo hacía Para editar en Photoshop Vídeos Maldición Dejé que se me escapara ese Yo también te iba a hacer Mi Oh wow Todo el mundo Quiere llegar conmigo En este barco Es el barco del amor El que vino Sí Es un Raúl Que está a veces En el chat Que hace muchos memes De links Y de Bueno sobre todo De links Y ese chico Editaba videos Con Photoshop Como pierdas Caminarás por el tablón Amigo Arr Marinero Por el tablón De tu cama Arr Por cierto Son las 12 menos 9 Y estamos todavía En el SSD Sein Y queda todavía Un cacho de ese Sein O sea Me da a mí Que Que lo del LT Surge Hoy Bueno Ni siquiera Potem No vamos a ir a por Potem Ni a por su Raticate Para cargárnoslo Primer ataque De Luis Otto No tiene ojo No tiene ojo Le falta el ojo Le tiene Está gritando De dolor Este también está Como llorando Como el Pidgey Para los marineros Estás buenísimo Hay que decirlo Oye Me quedo muchas veces Con un PS Yo creo que tienen El truco este De que el último PS Son más PS Realmente Porque si no Pero si si Se ve que entre los marineros Triunfo La verdad Gery Venció a un marinero Ah Derrotado Por un niño Hay un sueco Que está enfermo Editando Y le pone Subtitulos A cada vídeo Y si hay un efecto De sonido Se lo pone Al objeto Por ejemplo Si una bala dispara Pone el pium De cada bala Bueno Murky Murky Si que está Loquísimo Editando A veces Algunas medusas Caen en el barco O sea Tentaculs Supongo Pensaba que Horsey era Ah que no habías Visto el macho Si el macho Será de los más feos De esta generación Seguramente No es que no tenga ojos Está enfadado Como de los animes Te recuerdo Que era Trabajo de Roltas Si 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 Lo sé Lo sé Pero no creo Que lleguemos De hecho Que voy a acordar ya Que hoy hemos Hablado mucho No recordaba Que el SSN Era tan extenso Yo tampoco Recordaba Yo pensaba Que tenía solamente Un piso O dos No que tiene Tres O cuatro Así que voy a guardar Y voy a Vamos a hacer Una raid A alguien Que os apetece Hoy Hacemos raid A alguien Que conozca En plan Quien esté en directo O buscamos A alguien Random Y le hacemos raids Y le petamos El chat a Jerry's Que opináis Ese Luis También está Haciendo un Pac-Man Derrotado Por un suculento Niño Si lo que me digáis Si os apetece Si os apetece Más a alguien Que pille Raiz Alince 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 Si es raid Alince es alguien Alince 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 muchacho que está haciendo directo de Pokémon se llama Sirgeri Twitch. A ver, decidme... Decidme a alguien, venga, decidme a alguien de Twitch, que tenga así poquita gente, que le vaya a ayudar, y le hacemos raid. Dimabel, a ver, Dimabel, que está en directo. Ay, pero está dibujando, ¿no? Alguien que está dibujando, ¿no? Que no me mola cortar el rollo a gente que está haciendo algo curral, joder. A ver, es el capo. Ya ha llegado... ¡Al Rubius! Que tiene poquita gente. Blutard 19 viewers. Nah, 19 son muchos también. Voy a buscar a alguien que esté jugando a Mundo Misterioso. Mystery Dungeon, por ejemplo. Hasta Murky. Es el único canal de España. Fue un gusto estar acá, Geri. Espero que vierte más directos, que me entretengo mucho por mi raíz a cualquiera. Muchas gracias, Leticia, por pasarte. Pues, ¿habrá alguien jugando al Nintendogs? Nintendogs. No, ni siquiera existe, creo. No. Ni siquiera... ¿Has sin Nintendogs? No hay nadie jugando al Nintendogs, tío. Qué triste. Pues, Raiz a Murky. No, hombre, pero... Es que a Murky ya le he hecho muchas. Y era por buscar a alguien nuevo. Yo qué sé. Así se encuentra gente. A Laj le hice Raiz cuando no tenía nadie y perdió una apuesta. Y mira ahora. Ahora a veces tiene a 100 personas viéndole. No hay nadie jugando al Nintendogs. No hay nadie jugando al Nintendogs. La única en español tiene 400 personas. A ver. Sí, la verdad es que va un poco sobrado. ¿Y Deltarune? Mira, aquí hay alguien que está jugando a Deltarune con 4 personas. Le hacemos... Le petamos el chat a Jerry's. A ver, primero a ver si me contesta. Voy a decirle... Bueno, está al final del juego casi, ¿eh? Voy a decir... A ver. Voy a decirle... ¡Hola! Venga, pues vale. Le petamos el chat a estos que parecían además majos. Pues nada, gente. Muchas gracias por haber estado por aquí. Nos vemos mañana a la misma hora, a las 10.10 y media, para seguir con el Pokémoncho. A ver si nos cargamos al ETSURGE. Dadle cariñitos a esa gente que parecía maja. Retadle el chat a Jerry's, ¿vale? Y nos vemos. Adiós.